Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Ya sé que es un poquito más tarde de lo habitual, porque habitualmente hacemos los vídeos nada más terminar los partidos, pero estoy aquí en Movistar, en este mural que tenemos aquí en la tele, y que ya conocéis de cuando España ganó el Mundial del 2010. Eran otros tiempos, después de los tres Mundiales siguientes han sido otra cosa, pero bueno, no vamos a hablar de eso, sino de lo que ha sido el Real Valladolid y Real Madrid. Ya digo que habitualmente subimos los vídeos nada más terminar los partidos, pero justo en Movistar he hecho el programa especial después del partido, hemos estado una hora analizando la jornada, etcétera, etcétera, lo de Pelé, así que un poquito más tarde, pero fiel como siempre con vosotros. Hay que comentar muchas cosas de la victoria 0-2 del Real Madrid ante el Real Valladolid. Voy a hablar, por supuesto, de los penaltis, voy a hablar de Courtois, voy a hablar de Benzema, de Kroos como pivote, del equipo que ha sacado Ancelotti, de lo que ha hecho Pacheta. Bueno, mucho que comentar de este partido, que nos ha dejado muchísimas cosas, y al Madrid líder, ahora mismo, a la espera de lo que haga mañana el Barça ante el Español. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini, Real Valladolid 0-Real Madrid 2, en un partido decidido en el tramo final. Quiero decir que me ha gustado el Real Valladolid, ha sido un equipo bastante valiente, que ha competido realmente bien, realmente bien ante el Real Madrid. Por supuesto que voy a hablar de las jugadas polémicas, ahora voy a hablar de las jugadas polémicas. Antes, quiero comentar varias cosas. Bueno, primero, estamos viendo ya los 11 de los dos equipos. El Real Madrid, lógicamente, con un equipo, en cierto modo, de algunas circunstancias. A último, ahora no pudo jugar militado, por cierto, jugó con Rüdiger y con Álava como centrales. Los laterales, Carvajal, que no ha estado bien, y Mendy, que se fue al ataque desde el principio. Y luego, el centro del campo, la novedad ha sido, al no estar ni Choameni ni Modric, ha jugado con Toni Kroos de pivote y luego Ceballos, ahí lo estoy viendo, Ceballos como uno de los dos interiores del equipo. Y yo creo que al final, al colocar a Kroos tan atrás, el otro Valverde, por supuesto, al colocar a Kroos tan atrás, creo que se infrautiliza a Toni Kroos. Yo lo comentaba en el programa de Movistar, es que el hecho de que no esté en el equipo, de que no esté en el equipo, no Luka Modric, que es muy importante, sino Choameni, lo que hace es que Kroos juega demasiado retrasado. Y aunque es verdad que muchas veces en la base del mediocampo, en la salida de balón para Toni Kroos es muy importante, en el Madrid juega bastante retrasado, yo creo que él necesita jugar un poquito más de interior para llegar un poco más a la área rival, sobre todo si no está Luka Modric. Porque Valverde hoy ha hecho un partido, en mi opinión, bastante discreto, como otros jugadores del Madrid. No me ha gustado mucho Ceballos y tampoco me ha gustado mucho el partido de Fede Valverde. Luego el Real Valladolid, también estáis viendo el once, por supuesto, el equipo con la defensa de cuatro. Un equipo técnicamente con buenos jugadores, con Oscar Plano. A mí me ha gustado bastante también Aguado, creo que es un jugador muy interesante, ha hecho un gran disparo en el primer tiempo, se ha movido bastante bien detrás del punta de Sergio León. Y ha hecho un buen partido el Real Valladolid, que ha estado bastante cerca del empate, o incluso, porque la realidad es que ha convertido a Courtois en el mejor jugador del Real Madrid. En cierto modo nos ha recordado, luego decía Encherotti en Rueda Prensa al final, que el Madrid cierra un gran año, evidentemente cierra un gran año, un grandísimo año. El Madrid campeón de la Champions y campeón de Liga y ahora mismo líder del campeonato, aunque insisto que mañana el Barça puede cerrar el año como líder, si gana el partido ante el Español, pero el Madrid ha hecho un gran año. Y entre otras cosas ha hecho un gran año, por muchas cosas, por supuesto, pero por Courtois y por Karim Benzema, que han sido los dos mejores del Madrid en 2022. Benzema, sobre todo, en el tramo de los primeros meses, hasta el verano. Pero en cualquier caso, hoy Courtois me parece que ha hecho un partido descomunal. Ha sacado dos o tres balones, uno a Guado, otro un remate espectacular de cabeza, ha sido un córner a Sergio León y otra vez ha vuelto a ser el salvador del Real Madrid-Courtois. El Madrid que empezó bastante bien, apretando bien arriba y llegando con cierta fluidez al ataque. Me ha gustado el partido de Vinicius, seguramente algunos no estaréis de acuerdo, pero a mí me ha gustado hoy el partido de Vinicius. Yo creo que Vinicius está adquiriendo algo que necesita, lleva tiempo haciéndolo evidentemente, que es tomar decisiones buenas. Hoy ha tomado decisiones bastante buenas en el área. Ha habido una jugada en la segunda parte que se le va alto con 0-0, pero ha tomado buenas decisiones en el área. De hecho, y ahora voy a hablar de las jugadas polémicas, una de las dos jugadas polémicas es ese posible penalti de un jugador del Real Valladolid en el primer tiempo que no pita el árbitro, es una jugada de Vinicius que saca Masip y hay un futbolista. Creo sinceramente que el árbitro ya ha estado bien en las dos jugadas y me voy a explicar. En las dos jugadas creo que están bien arbitradas. El problema, bueno, por analizar las dos rápidamente, yo creo que la primera jugada no es penalti, creo que es un jugador que se está cayendo y aunque todavía no tiene el brazo apoyado, es evidente que está haciendo el gesto de apoyar el brazo, porque tiene que apoyar el brazo al caerse y le pega en la mano, le pega en la mano, evidentemente le pega en el brazo. Creo que no es penalti esa jugada, para mí no es penalti esa jugada. Y luego el penalti que se pita en la segunda parte, a mí me parece penalti, sinceramente me parece penalti, es un remate que va a puerta y que hay un jugador del Real Valladolid que tiene el brazo extendido, se está girando, es verdad que se está girando, pero en una posición que no es evidentemente natural, aunque ahí tendríamos que hablar mucho del tema de si es voluntaria, no es, eso sí parece claro, pero yo creo que tapa una pelota que va a puerta, a mí me parece mano, sinceramente, yo creo que las dos jugadas están bien arbitradas, no me parece penalti la primera, que no la pita, y sí me parece penalti la segunda, que acaba pitando pidiendo la jugada en el monitor. Lo que pasa, amigos de Mundo Maldini, lo que pasa es que, claro, es que no hay una tremenda disparidad de criterios en los partidos, ese es el gran problema, pero claro, si nos ponemos a decir, no, pero es que hace tres jornadas pitaron un penalti al Girona y aquí no lo ha pitado, y hace cinco jornadas uno en segunda al Oviedo, pues entonces ya, entonces entramos en, esto es un disparate, hay que pensar partido a partido, y el partido de hoy para mí está bien arbitrado, sinceramente, las dos jugadas. Pero bueno, dicho esto, que es algo que seguramente muchos estáis preguntando, muchos no estaréis de acuerdo, y por supuesto que lo respeto, muchos no estaréis de acuerdo, el Madrid ha ido a más en la segunda parte, en el primer tiempo falló un gol increíble de Karim Benzema, una pelota que le cae, que es increíble que falle eso Benzema, un jugador de su nivel, un balón que le cae prácticamente para empujarla, le quiere pegar demasiado fuerte, porque tiene un defensa en el suelo y piensa que puede llegar, y se le va arriba, una pelota que, bueno, Benzema no debe fallar, no está haciendo evidentemente este segundo semestre, como el primero, ni mucho menos, pero en cualquier caso ya acabó siendo el salvador del equipo, marcando ese penalti, y marcando el segundo gol que decidía el partido, ya con el Real Valladolid, con un jugador menos, por la expulsión de Sergio León, por protestar tras el penalti. Quiero hablar de por qué creo que Toni Kroos se le infrautiliza en esa posición, porque aunque tiene muy buena salida de balón, y la tiene, creo que en un partido que el Madrid sabe que va a dominar, porque lo normal es que el Madrid domine, mañana haré un vídeo de laboratorio del partido, viendo la zona en la que se ha movido Toni Kroos, porque se ha acercado muy poquito al área rival, y eso yo creo que al final perjudica mucho a un Toni Kroos, que sin estar Luka Modric, esa capacidad que tiene Toni Kroos para hacer daño cerca del área rival, hoy no lo ha tenido, y Ceballos no ha estado bien, y Valverde es otra cosa, Valverde es otra cosa, es un futbolista que necesita estar pletórico físicamente para lucir, y hoy no está pletórico físicamente para lucir, y lógicamente hoy no lo ha hecho. Ya digo que me ha gustado bastante Vinicius, en el Real Valladolid me ha gustado mucho plano, me ha gustado bastante Aguado, creo que ha hecho buenos movimientos y buen partido también Sergio León, los centrales han estado bien, creo que es un equipo que jugando a este nivel, yo sinceramente no creo que descienda, creo que por nivel de plantilla, creo que Pacheta tiene que sacar al equipo adelante, me parece que tiene un equipo para no pasar demasiados apuros, luego ya veremos qué pasa, evidentemente abajo va a estar seguramente el Real Valladolid, pero quiero también hablar de algo del tema de Camavinga, Camavinga ha entrado en el tramo final, ha dado el pase del segundo gol a Benzema, que es un gran movimiento, primero de Camavinga al espacio perfecto, y luego el control orientado, y el disparo de Benzema para hacer el 0-2 inapelable, una muy buena maniobra de Benzema en el área, pero Camavinga cada vez que entra, el Madrid cuando necesita piernas, y el partido lo necesitaba, y además había espacio lógicamente, Camavinga es fundamental, Camavinga yo creo que tiene que jugar más de lo que juega en el Real Madrid, y yo creo que esta temporada va a acabar jugando más, en este segundo tramo de temporada va a acabar jugando bastante más, de lo que muchos imaginan, cosa que no creo que haga Eden Hazard, me sorprendió por cierto la declaración el otro día de Ancelotti, del tema de Eden Hazard diciendo que va a jugar mucho, yo creo que no, pero bueno la decisión es de Carlo Ancelotti, hoy desde luego no lo hemos visto, seguramente le veremos en Copa entre semana ante el Cacereño, pero lógicamente en los partidos importantes me costaría mucho, sinceramente me costaría mucho estando todos disponibles, ver a Eden Hazard, salvo lesión, que no creo que veamos a Eden Hazard, entró Rodrigo un tramo de partido, y ya digo, el Madrid ha ganado el partido 0-2, sigo pensando que esta liga está condenada, y digo bien condenada, porque creo que no es bueno para el campeonato, que solo haya dos equipos que vayan a pelear el título, pero está condenada a ser un mano a mano hasta el final Madrid-Barça, Barça-Madrid, los dos están exigiendo mucho, lógicamente, y los dos se van a ir cerca de los 100 puntos, es que yo creo que es lo que va a pasar en este campeonato, y el tercero, pues lamentablemente muy lejos, pero bueno, es lo que va a tocar en este campeonato, victoria del Madrid 0-2, el Valladolid rozó el empate, que no hubiera sido injusto, tampoco, viendo lo que fue el partido, pero al final apareció Karim Benzema, que tiene que ser un jugador fundamental, en este segundo tramo del campeonato, mañana más, mucho más, haremos vídeo del Barça español, quiero hacer vídeo del Manchester City-Celsea-Everton, y luego también haré un vídeo del partido del Arsenal, que se juega a las seis y media, para cerrar el año como Dios manda, que es con un vídeo de Mundo Maldini, claro que sí, antes de las uvas, un abrazo, chao, 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 chao,